Hola, forajidos, que tal estáis, estamos aquí, pues estupendamente bien, si señor, espero que vosotros también, con una recompensa de 7 dólares, que cojones, 7, en serio 7 dólares, 7 dólares después de lo que hice yo el otro día, que pasa, Dutch? Estuve trabajando muy duro, Dutch, lo sé, y lo sé que el negocio de Strauss no es demasiado glamour, pero lo paga, por favor, hijo, para mí, ¿ok? Ok, pues vamos a hacer lo de Strauss primero, vale, 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 como veis nos ha llamado prácticamente hijo Vale, pues, venga, vamos a ver, vamos a echar un poquito de dinero, así para empezar, nosotros no tenemos mucho, pero bueno, vamos a intentar contribuir un poquito, ¿no? Dar objeto, dar dinero, vamos a dar dinero, digo yo, no sé, o damos objeto mejor, ¿no? Vamos a dar, yo que sé, que no un poco de pavo, muy bien, perfecto, pues, eh, eh, alerta, el espacio de guardado ya, ah, bueno, un auto guardado, ok, sí Me he asustado, me he asustado, esto es lo mismo que el GTA, vale, bien, 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 luego tenemos también comida para donar y todo el rollo, aquí no está el compi Pero bueno, aún así se puede donar, vamos a fijarnos en la parte superior arriba, a ver que, a ver cómo, a ver si cambia algo o no, no lo sé Vale, donar, lo que puedo donar serían estas cosas, ¿no? Cada verde, rata en mal estado, qué asco, tú Voy a donar todo esto Aumenta la cantidad de equipo que pueden llevar, pero necesito herramientas, ¿eh? Vale, pues de momento nada Y por lo demás, no, no me interesa lo más mínimo Vale, hemos hecho lo de la comida, hemos puesto un poquito también de dinero, eh, munición y curación, ¿no? Es lo que estoy viendo yo Vale, pero aquí, por ejemplo, no podemos hacer nada, porque esto está como, como sin crear todavía, yo qué sé Así que nada Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale, vale, vale Bueno, escucha, ¿sabes donde el Driscoll se sostiene, y estás correcto, no te gusta más como tú, no te gusta, 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 ¿no? Vale, pues vamos a ello Compendio, ha actualizado el cuchillo Arrojadizo, me mola Que madre mía, vaya sanguinario Cuando mato con cuchillo, chaval Me mola un montón Espero que no huya ahora, ¿eh? Le vuelvo la cabeza Bueno, John, parece que ya está estupendamente La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué se me ha bajado, tú? Ojo, ¿eh? Que yo no le doy a ningún botón ¿Ronco? ¿Por qué te...? ¿Qué, qué, 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 qué? O sea, porque a lo mejor quizás No me puedo acercar más con el caballo, ¿no? A lo mejor es eso, pero Cosa más extraña, tú Bueno, en fin, vamos ¿Qué, qué, 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 Tengo mis brazos. Está aquí. Sí. Sé este país. Puedo subir este camino a través de las rocas. Williamson, Williamson. ¿Qué, Morgan? Solo para decir, bueno, incluso tú no puedes matar a los Driscoll. Me ablandé, dices, chaval. Estoy muy loco, ¿eh? Que me cargo a tu cabaña. After all, you are an authority on not being clever. The captive gets a little cough in his throat, looks at you with some big doe eyes. You're gonna let Comb go free? I was fighting Comb when you was pretending to fight Indians. Don't call my record in the question. Now we go left. Rod will take us up and round. Ok, vale. Y luego tenemos a nuestro colegui, John, el cual pues no dice nada. En fin. Bueno, un poquito de la convivencia, ¿no? A lo mejor se refiere. Maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us, Tim. How are we like those mongrel dogs? You're outlawed like them. You're out to survive like them. You live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourself. You're out to survive. We're out to live. Free. Watch it, you big loud. Comb's a sneak thief and a killer. Dutch is... Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just looked the same as all. Then you looked, but you ain't seen. John, let's step for you. Enough out of you. Horse? We're almost on them. Now, who knows if this son of a bitch we got with us is talking true, but if it's what he says it is, and Colmo Driscoll's here, we can end years of fighting. Here and now. Okay, now cut left up here. We go down the hill into the forest. We're going in quiet. Taking them out as we're fighting. Try not to set things off. Okay, okay, okay. Let's go down the hill, guys. Let's go down the hill. Let's go down the hill. And with those guns that we've given them, it would be the best option. Okay, by me. With you, Morgan. Okay, then. Through the trees here. Eh, por ahí a la derecha... Vale, animal. Espero que no sea una especie de mini trampa o intento de fuga o algo, ¿eh? Vale, vamos a pillar lo que vendría haciendo esto, esto, y luego tenemos de cuchillo. A ver, me cago en todo. Cuchillos. Oh, sí, aquí está el cuchillo. Sí, señor. ¿Qué es eso? El cabrón es solo el otro lado de esta hill. Vale. Fuera de tus cuchillos. Vamos. Vale, genial. ¿Estás a comprar esos cuchillos? He cogido los cuchillos. Seguíme, ¿vale? No es muy lejos. Podemos haber compartido un cuchillo, pero no somos amigos. Recuerda, estoy viendo a ti. Cada momento. No voy a comprar a ti ahora. ¡Vale! ¡Vale a suicidio! ¡Vale a morir, chico! Pero perdiste tus bolsas. ¡Jesús de Cristo! ¡Vale! Hombre, yo aquí ya me agacharía, ¿no? Pero, en fin, como queráis. Ok. ¡Vale a morir! El cabrón está en el cuchillo ahí abajo. Hay un montón de chicos que se escondían ahí también. ¿Estos chicos armados? ¿Armed? ¿Druncos? ¿Dónde están los estrellos? Sí. ¿En Coa Modrisco? Él va a estar en su cabrón. Seguirá a pasar. ¿Quién es blindo, probablemente no? ¡Ey, ahí está! ¡Alguien está llegando! ¿Quién va a decirle que no hay otro para la pauta? ¡Ah! Déjame pensar. El chico que se escondió el juego, creo. ¡Voy a la pauta! ¡Voy a la pauta! ¡Vale! Y aquí tenemos el tutorial de asesinato. ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a esperar! ¡Vamos a decirle a ti mismo! ¡Sí, sí, sí! ¡Si alguien realmente va a disparar al messenger! ¡Esto sería mi hijo de una mierda! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! Odriscol 1, Odriscol 2, Odriscol 3... ¿Qué hacemos con la pauta, Morgan? ¿Una por el árbol? Si lo mantienes ahí, no le damos una oportunidad. No te preocupes, no lo haré. ¿Hm? ¿Sabes lo que quieres? ¿Tú necesitas tomarlo? ¿Un cuchillo? ¿Quieres lidiar con esta primera vez? ¡Vamos a trabajar! Toma, campeón. Vale, vale, vale. Vamos a saquear porque quiero el cuchillo de vuelta. Dame, dame el cuchillo, ¿eh? Ahí está. Mira, habéis visto, lo tenía en la cabeza y ya no lo tiene. Vale, ¿cuántos dólares consigo de cada uno? Porque anillo de emblema de plata, vale, eso está guay. Y ya está, ni un dólar ni nada, tío. ¡Arthur! ¡Dale a la ley! No sé qué me ha dicho, ¿eh? Pero... Bueno, toma a sigilosa y toma a sanguinaria, ¿eh? ¡Joder, colegui! Vale, 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 tranquilo. Joder, Bill, me ha asustado un poquitín. ¿Qué estamos haciendo? Voy a ir por este de la izquierda. No, 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 pero... ¡Mátalo, joder! No me lo creo. No me lo creo, tío. No me lo creo, bruto. No me lo creo, bruto, bruto. Joder, colega. Por la recarguita, que no la... No la pillo. El sistema de lucha está súper bien. La verdad es que hay que decirlo. No sé si se podría haber hecho... ...as sigilo a tope o no. Pero están disparando por detrás. Nos han rodeado, ¿eh? No, han flanqueado ahí guay. No, han flanqueado ahí guay. No, han flanqueado ahí guay. Ahí están, joder. Vale, 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 vale. Dios mío, tú Mira, ahí registrando, sí señor Es lo que tiene que hacer Qué bueno A ver, yo lo que quiero son un poquito también de balas La verdad es que lo he hecho un poquito mal, ¿eh? Pero lo que yo no entiendo es por qué no me podía cargar al nota ese que estaba sentado, tío Qué fastidio, ¿no? Entréis que qué Sabía que había sido él Gracias Colmo Driscoll He ain't here You set us up Come here What? You set us up No, I didn't You did Colmo Driscoll ain't here He was here, I swear If I was setting you up, I wouldn't have saved your life It's a good point, Arthur All right, then, go on, get out of here Eh? I won't kill you I didn't set you up You lost Shit, lost I'm letting you run away Now go on, get out of here That's as good as killing me Out there Without you Colmo Driscoll's gonna lose his mind about this So? So I'm one of you now Give me a break All right, then But I'm warning you Oh, hey, I know Come on, let's get to camp Say you got the cash, then? What cash? Yeah, it's usually some cash In the chimney I'll check it Rest of you boys, get to camp, quick See, Arthur? Yeah, I ain't so bad Hey, Bill You tell Dutch old Kieran It's worth killing Just yet The right you are Okay Vale, la chimenea Aquí que tenemos una cartita o algo No, 13 dólares Lololololol Que aquí hay más dinero, tú 12 y 12 Sí, señor 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 Y por aquí Tenemos una escopeta de dos cañones Muy potente, ¿eh? Vale Limpiar las... Ah, vale Limpiar las... Vale Ok Vale Y fijaos que lo rojo es lo que está entre comillas dañado, sucio y tal Y por eso no funciona tan bien Mola Vale Vale, pues limpia y ya está O sea, estupendo Hecho Vale Se puede mejorar todavía más Igual La mejora esa que tiene La mejor es porque Si se le... O sea, si se le da un poquito De mantenimiento Pues consigo que sea mejor Pero no lo sé Ay, no me he fijado de cuánto dinero había ¿600 qué? Tu parte 100.000 Madre mía A tope Sí, señor Por cierto, hay algo Hay algo por aquí A pillar todo Todo, todito, todete ¿Eso qué es? Ah, mira Estupendo Munición de escopetilla Muy bien Pues ya estaría Aquí hay una caja La cual espero que también haya más cositas Pero hay Elixir de Gin No sé qué O de Ginzen No, no he leído bien Vale Ok Mackey Vale, pues estupendo Aumenta la experiencia Poni ahí Tenemos aquí una misión de Dutch Vale, Jose está en ello Genial Red y West Soon I don't know Feels like Things have changed The whole world's changed They don't want folk like us no more We're being hunted We are smarter than them Only the feeblest of men Take jobs in the government I hope so Trust Dutch, Mr. Morgan You have to They got Micah Dutch Arthur What's going on? They got Micah He's been arrested for murder He was in Strawberry It's okay, son Breathe They nearly lynched me They They got Micah And the sheriff's In Strawberry And there's talk Of hanging them Here's open Arthur What? The fool brought this On himself You know my feelings About him, Dutch You think I can't see past His bluster to the heart Inside? He is a fine man No I ain't saving that fool I can't go My face will be all over West Elizabeth I am asking He would do it for you I don't think he would But Fine, alright Arthur Are you okay, Lenny? Yeah Of course I'm okay You don't seem okay You take that kid In the town Valentine Not strawberry Get him drunk And Arthur No crazy business I've given that up And you get Micah Out of that jail Okay, son I'll get to it, Dutch Just can't Poder robar Prácticamente Porque yo estuve El otro día En el anterior capítulo Intentando robar Y demás Y como que No me salió muy bien Que digamos Así que Pues eso Por cierto El viaje rápido No está para los Los que Bueno Si tengo O sea Si me están buscando Y tal Pues no Pues no puedo No puedo realizar Viajes rápidos En carreta Y tal I kept asking Him What we was doing But he was You worried too much Kid Just Just some business To attend to Kid You know How he is Yes I do He was half Soaked before We even got there Then we ran into Some fellas One of them Micah knew Drink some more And this is supposed To be a dry town We're in too And he shoots One of them I know how that goes Couldn't even tell you I can catch A batata That's good But I got away Just about You're all right Now We'll take care of it So you're gonna go get them I'll come with you No You leave it to me For now Let's drink some Forget about Micah A ver A ver si no me buscan Algo Jajaja Just have a cup Settle you down And head back Okay 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 Now I should warn you Me and a couple Of the other It's a little bit If you told me What I've done I've done for a moment What kind of fight Oh nothing Bag We kept it clean We're all good If you say so Arthur You Oh 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 Let's see if we can Buy the 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 Why Can I The 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 Ya, pues hemos llegado del tirón Pero quería comprar el periódico Me cago en panito Sí, sí, claro Uno, dos Vale, aquí es donde tuvimos la pelea, imagino No, no lo recuerdo Supongo que sí No, 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 no Amigo, si no te cagas Voy a romper tu cabeza y limpiar de tus brazos ¿Está claro? ¡Suscríbete! ¿Claro? ¿Claro? Muy claro, estoy en camino Vamos Vamos Solo dos Ahora vamos a ir por la segunda Ha, 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 ha Eso es una gran parte Lenny, Lenny, ¿dónde estás? ¿Lenny? Lenny, Lenny está arriba dándole a... A la cinturita Lenny, ¿dónde estás? ¿Ves a ver ese chico que yo estaba con? Lo siento, no sé ¡Hey, Lenny! Lo que no sé es porque no sé la traducción de esta gente, tío No sé si no. Ah, aquí está, no colesí No sé si por qué no sé si por qué no sé si por qué no sé si lo hablas Mira, mira, mira a Lenny. Opa, Baconda. Que bueno, tío, el efecto. ¿Qué cojones? Vale, vale, vale. Dios mío, chaval. Ya estoy aquí. Guau, chaval. Vaya efectaco, ¿eh, gente? Por aquí no está, ¿no? Me imagino que estará arriba. No hay una... ¿Hola? No hay una... O sea, no puedo utilizar la cámara, ¿eh? ¿Do I look like a Lenny to you? Lenny, ¿dónde estás hiding now? ¿Yo y Lenny, tío? Bueno, espérate. Igual está por aquí. Pues no veo a Lenny. Ha, 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 ha. ¡Fundí, Lenny! Lenny, no te vas a ir, Igual Lenny estaba... Bueno, no, debería estar por aquí. Se supone. Lenny... ¡Lol! Yo me he reventado, tú. Me he cagado en todo, tío. ¿Y Lenny, chaval? ¿Qué desgraciado puede ser? Este, este, este. ¿No? Aquí está, tío. Y le pega. Agachetazos. ¿ want collando? ¡Uh! Ah! You a- You're a good friend to me, Arthur. Sea. Cheers. Cheers. ¿Valá tú, eso? willá. Lo добав bidding. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No veo que se... que aumente, ¿no? A ver si me deja hacerlo. Ahora, gracias. Vale, ahí vemos la resistencia que va mejorando un poquito. Bueno, bueno, al menos ha sido barato lo de salir, ¿no? No, 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 no. Oh, no, no. No, no. Aún así, el nivel mío de resistencia Está hecho mierda Está en rojo, eso significa que se va a O sea, que se Cansa mucho más rápido, o qué Luego tenemos que hacer ahora La misión de 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 soltar a alguien de la cárcel, ¿no? ¿No era? Por otra parte también tendríamos que ir con Leopold Strauss Que necesita hablar conmigo, así que Nos pilla de camino a esto Otro Al revendo, así que, venga, por qué no Vamos a ello A la chica, ¿no? A la chica, ¿no? ¿Quién es? Hmm, déjame ver La chica, Mathews Trabaja en Guthrie Farm Es una mano, creo Mr. Roble El pequeño agro En Painted Sky Rúa las operaciones Ahí, malo La chica, Lily Millet Es una chica En Emerald Ranch Y aquí me crezca La duchera De nosotros A la gente Es un trabajo legal Mr. Morgan Las chicas Dejeron en prisión Estamos a hacerles un favor Ah, yo aseguro Que lo vean En esos términos Ok Ok Vale, intentaremos no matarlos Reclama la deuda De uno de tus De los deudores Ok La Knock, knock Mr. Roble No, perdón ¿Qué haces en mi casa? Ah, Dios mío Me Silesia Yeah, good for you I'm here for money Do you borrow from a German man? Ah, German Mein Herr Sprechend das Des De Kaiserreiches I don't speak German Neither I'm here for money Money That you borrowed From Leopold Strauss Leopold Strauss Ah, yeah So it's time to pay Where is it? Oh, no, have nothing It's very bad winter We've all had a bad winter, pal Now, where is it? Oh, no 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 Now, you remember where you're keeping that shit? Te voy a reventar No I need a little time I'll find your money No, still don't understand you God Jeremy I have a debt to Harris Strauss Pay up Stop You're not I'm a shiwi How do you have a centavo? And this is where you have a centavo? No, 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 no Please, no No, I have money But But I have this Is, is good Is good Is valuable Is Is Varsovia I have your things Okay I have Anything in here Out there Yes What you got behind there? I don't understand Move aside There better be something somewhere But But Well Uy Alianza De Oro Just keep quiet And Yeah Okay Well Amigo I'm going to For all Of the places I'm going to I'm going to I'm going to I've got A few And 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 no bueno no me lo he cargado no lo he matado si lo he matado creo que lo mataba creo que lo mataba pero no quería matar lo quería no sé simplemente amenazarlo un poquito más pero bueno vale aquí me dice que tengo que seguir mirando por aquí no mira ya buen brandy deuda recuperada venga hasta luego que te recupere espero o recauda otra vale pues vamos a ir recaudando y tal no a depositar todas las deudas genial y recibo a un recibo 5 muy bien vale el libro de deudas a ver a ver a ver qué es esto pasa la página para ver las mejoras del campamento a ver carro de medicinas de strauss esto sería importante compro una mejora para él vale esto sería importante tengo de momento dinero así que vamos a comprarlo genial genial ¿Cómo llegaste a ver el señor morgan? llamé a la pequeña caja, robo no hablé incluso inglés bien, muy bien mi placer bueno, si es placer estás después de otro hay otro este señor precioso que conocí en valentine, señor downs ¿El opinión no es un poco malo? Sí, sé el otro. Yo seguro que lo sé. Gracias, Herr Morgan. No hay necesidad de agradecerme. Como te dije, es un placer que estoy después. Es más deslizante que se ve. He intentado ser poli. No tomes nada de nonsensos. ¿Nonsensos? ¿Yo? No tiene el dinero, lo golpea. Lo usualmente lo hago. Sé, sé. Ok, pues vamos a comer un poquito. Porque es verdad que estamos comiendo muy poco. Así que voy a pillar un cuenquecillo y me echo un poco. Pues vámonos. Vale, y por aquí estaba el libro este de cuentas. Mira, esta vez me lo tomé entero, ¿eh? Madre mía, estaba hambriento yo. Vale, pues a ver, libro de cuentas. Por aquí que está. Y voy a ver qué más cosas puedo mejorar. Bien, esto está hecho. Algo con efecto. Tónicos y licor de primera. Vale, cuesta ya 50. Luego tenemos también aquí a la derecha. Provisiones, carro de person. Lo básico, pan y galletas. Menos impulso, fruta fresca y productos básicos en lata. Que no está mal. Vale, siguiente. A ver qué tenemos por aquí. Alojamiento. 220, chaval. Vale, vamos a pillar esto. Que yo creo que puede ser interesante, ¿no? Perfecto. Pues ya lo tenemos ahí. Genial. ¿Y qué más tenemos por aquí? Amarrador. Amarradero para caballos. Esto es una tontería para mi gusto. Una granja local y venden gallinas usados. Esto estaría bien. ¡Ah, putada, tío! Pero es con el dinero de ellos. ¿No? O con el mío. Lo acabo de comprar y no sé ni... Vale, 175. Pero... Ah, vale. Porque me han quitado mi dinero. Ok. Herramientas para trabajar el cuero. Esto lo necesitaba yo, tío. ¿Me cachis? No puedo comprarlo. Vale, pues es lo que hay. O sea que... Que quiero que te diga. Aunque no sé si es aquí dentro. Que no lo es. Pero aquí sí. Ahí está jugando al... El Pokémon. I took your advice, sir. I took your advice. Then your God has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. I have removed myself from Morpheus's embrace. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him. He's finished. None of us force liquor down his throat, friend. I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone reason. Now, reasoning ain't never been one of my strong points neither. But, see, and I do just fine. You want to step outside or do a business here? I just want him to finish the game. Why can't we all just get alone? These are good men, Arthur. They're children of God. They're children of God. Oh, well, how about you playing in this place, huh? That seems fair. Fair? Sure. You want a game? Pues, vamos a jugar. Sure. I play a few hands. Well, sit yourself down then. Well, we're losing, but it's not going to happen. This is Marvin. Well, it's the poker, no? Of all the life. We're both being gentlemen about this. The same goes for you. Well, well, okay. We're going a long way back. And now you're his chaperone. I guess it's something like that. Can we play? He can't be no real clergyman. He committed a fine article sense system in that church. We're in the queue, so we're in the queue, so we're in the queue. So, it's good. And that's it. Life is a challenge to all of us. Can you imagine him at the pulpit? If he could stand up. On the forest day, he turned water into whiskey, and I don't remember much after that. He's a decent guy going through a bad time. This was back to him again, and you'll find yourself in a bad time, too. Muy chungo, eh? Just trying to have a little fun here. It's a game, after all. A ver, yo confío en que la primera se gane. Que nos salga ahora un 10, pero... Todo el mundo pasa. No, me lo imaginaba. Obviamente no me van a dar... No, o sea, es que no va a colar, ¿no? Creo. Vamos a poner 50. ¿En serio han igualado? Ahora yo me pregunto. Si hubiese aumentado la apuesta, me hubiesen dado más. Pero bueno. ¿Bote 1,92 dólares? ¿Qué me estás contando, tú? ¿Cómo que 1,92? ¿Cómo que 1? ¿En serio tampoco? ¿A qué estamos jugando? Mira, bote 6. ¿Ahora bote 6? O sea, 6 centavos. No entiendo. Madre mía, pero si aquí no se gana una mierda. No, yo me retiro aquí. Voy a apostar todo, ¿eh? Un 5, tío. Un 5. Voy a apostar todo, a ver si... Se come el farol o algo. No jodas, ha igualado. Pues hemos perdido. Ay, da igual. Ahora me los cargo, ¿eh? No tengo tanta paciencia. No tengo tanta paciencia. No, 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 no. Nosotros vamos a volver y le vamos a reventar la cabeza. Vamos a quedar a este. Vamos a quedar a este. Y alianza de oro y dónde están los dólares. Pero si el nota tenía todos los dólares. Se lo ha quedado el otro. El otro lo ha robado, seguro. El otro lo ha robado. Ese es de allí. Ese es de allí, ¿eh? Eh, tú. Tú. Cabo en todo, no corras. Vámonos. No corras, no corras. Opa, campeón. No me quiero salir otra vez, ¿eh? Del... Atamos. Nada más, dame lo que me has quitado, amigo. Próximamente ha llevado un flechazo en la espalda, colega. Cinco dólares. Bueno, pues eso que me llevo. Todo al final cinco dólares. Me cago en todo. Bueno, no pasa nada. Vamos a buscar aquí al reverendo. Me cago en todo. A ver dónde cojones está. Estaba borracho perdido, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde está el colegio? Vale, 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 vale. Ya lo escucho un poquito. ¿Qué le pasa a este? No me acuerdo de cómo era. Ahí, vale. Cabrón. Vamos a saquearle del tirón. Testigo, tío. Un puto testigo ahora. ¿Dónde está mi revólver? ¿Mi revólver? Ah, con L1. No, joder. Ahora sí. Ese era el testigo, ¿no? Me imagino. No, ahí hay otro testigo. Pero el testigo este me cago en todo. No. No. i said stop damn it okay okay please don't hurt me you tell anyone what you saw back there you're a dead man you understand me you're going to leave this or not a tomar por culo el reverendo este 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 reverendo la estaría ando muy parda en no te puedo robar toma chaval pero qué brutalidad es esta además se ven hasta los cortes de la ropa tío brutalísimo vale como como llegamos hasta ahí se puede escalar esto no creo mi caballo como que no lo puedo llamar ahora corre 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 no jorobes no si va a venir ahora el tren que te apuestas pero qué hace este tío estoy escuchando mierda por ahí viene no joda así no joda así no joda así ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué pasa con vosotros? Me puse en un barco así. ¡Es un tren de verdadero, chico maldito! ¿Has sido malo de nuevo, señor Morgan? Me desculpe. Me deseo que fuera diferente. Joder Está fatal el reverendo, ¿eh? Madre mía Vamos que si está fatal Margaret, tío Era muy difícil Casi ¡Suscríbete al canal! Gracias, Mr. Morgan. Me mantengo un ojo en él. Él fue suerte esta vez. Realmente suerte. Y ya está. Prefiero continuar... ¡Ah, no, no, no! ¡Qué cojones! Si llevo ya... Me cago en Panini. Pero bueno, que quería que eran las cinco y pico. En fin. Lo dejamos justo por aquí. Habré dividido el vídeo seguramente en dos, quizás. Y... O habré subido un vídeo de dos horas. No lo sé. No sé qué es lo que habré hecho. Pero bueno, espero que os haya gustado. A mí el juego me está gustando bastante. Pero me está gustando en plan de disfrutarlo tranquilamente, relajadamente. No sé si lo sabréis ya o no. Porque no estoy seguro de haber subido el vídeo todavía. Pero igual sí. Y esta posiblemente sea mi última serie del canal. Así que nada. Dicho esto, pues hay que fijar a las nubes que tiene pinta de llover dentro de poco, ¿no? Porque... No sé. Lo dicho. Esta va a ser una de mis últimas series que voy a subir al canal. Porque me voy a centrar ya en otro contenido. God of War sobre todo. Y también tenis y algunas cositas más. Vídeos rápidos. Y no tantas series como acostumbran. Más que nada porque ya como que no hay tantas ganas de hacerlo. Por así decirlo. Como que tengo más ganas de disfrutarlo yo solo y no compartirlo. Por así decirlo. Aunque puede que comparta simplemente, yo qué sé, sin grabarme la voz. No sé. Ya veré. Lo que tenga ganas, la verdad. En fin. Muchas gracias por verlo, como siempre. La verdad es que el pequeño apoyo que hay siempre me da muchísima energía. La verdad. Y bueno. Me ayuda bastante. En fin. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.